En este instante presentamos el informativo MIRIS. ¿Cómo están? Hoy es sábado 4 de septiembre del 2021. Estas son las principales noticias. Para continuar acercando las atenciones prioritarias a familias quechuas y aymaras en la región de Puno, la Pías Lago Titicaca 1 inició su tercera campaña de acción social para llevar servicios de salud, el pago de pensiones y trámites del DNI a más de 9.400 pobladores. Isaac Zonko, jefe de la unidad territorial del programa País, resaltó la importancia que tiene la plataforma desde el año 2017. Las Pías son el resultado de un trabajo articulado con varias entidades que trabajan de manera conjunta con un solo fin, el de ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Entre los años 2017 y el año 2021 se ejecutaron 18 campañas de acción social, de las cuales 16 fueron campañas lacustres y dos campañas terrestres, llegando a realizar cerca de 500.000 atenciones. El viceministro de Prestaciones Sociales del MIRIS, William Contreras, sostuvo una reunión de coordinación con más de 20 alcaldes de la provincia de Paruro, Cusco, Condorcanki, Amazonas, Cotaruce, Apurímac y de la región de Loreto. Durante la reunión, el viceministro de Prestaciones Sociales manifestó que existe el compromiso de la ministra Boluarte en trabajar para mejorar las intervenciones de los programas sociales del MIRIS en cada una de sus localidades. En Pasco, el programa Jaliguarma y la Corte Superior de Justicia firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para que jueces de paz verifiquen la correcta distribución del servicio alimentario escolar. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta aquí el Informativo MIRIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.